En el evento organizado por Proecon y la Universidad de Negocios de Viena, Austria, Jeffrey Owens, miembro del Subcomité de Resolución de Controversias Fiscales de Naciones Unidas, aseguró que las administraciones tributarias alrededor del mundo serán más agresivas con los contribuyentes, por lo que se generará un tsunami de controversias fiscales. Sería justo decir que vamos a ver el tsunami de las controversias en esta y otras regiones. Norbert Roller, representante del Banco Mundial, dijo que hacia adelante habrá más controversias. ¿Por qué pienso yo que estos problemas van a crecer? Y primeramente es porque tenemos muchos casos internacionales y varios de estos casos internacionales crecerán en el futuro. Los especialistas analizaron la resolución de disputas transfronterizas en un mundo posterior a BEPS, el arbitraje como un medio de solución, así como las experiencias que han tenido economías en desarrollo, emergentes y latinoamericanas en mecanismos de mediación. Desde el punto de vista de México, el subprocurador general de PRODECON, Edson Uribe, informó que la mediación mexicana de los acuerdos conclusivos ha sido reconocida a nivel mundial. El reto es que experiencias domésticas exitosas como la mexicana puedan ser analizadas en función de reflexionar cómo incorporar los elementos claves, los key issues en aras de mejorar la efectividad del Mutual Agreement Procedure. Entonces, eso es lo que nos trae aquí. Es de nuestro interés que la fórmula de PRODECON puede ser replicada en otros países, nos daría gusto trabajar en ello. No exactamente la fórmula de PRODECON, porque nosotros sabemos que no somos la bala de plata, de mecanismos no obligatorios para solucionar problemas o conflictos fiscales, pero si podemos compartir nuestra experiencia para ayudar o atacar los siguientes conflictos, nos daría mucho gusto poder hacerlo. Jeffrey Owens dijo que se necesitará paciencia. En el entorno tan complejo del mundo de hoy, siempre tendremos controversias y BEPS, nada más lo que hace es sacar a flote las controversias. Pero tenemos que estar conscientes que las economías no van a ser menos complejas, ni menos interdependientes. El mensaje es paciencia. La Administradora Central de Fiscalización Internacional del SAT, Jacqueline Vargas, dijo que a ninguna autoridad le gusta pasar años viendo un asunto complejo de precios de transferencia o en la aplicación de un tratado. Tenemos que revisar todos los recursos y al final de cuentas renunciar a nuestra postura. A clausurar los trabajos de la quinta reunión del Grupo Científico Viena, la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, se mostró agradecida porque México fue sede de esta discusión internacional. Ustedes que nos vieron hacer hace muy poco como Procuraduría, hace no más de siete años, saben que este es un momento histórico, de profundo orgullo para nosotros, el poder como PRODECON integrarnos, aunque sea en un modesto papel y con una modesta contribución al debate internacional sobre uno de los problemas claves del nuevo milenio, encontrar fórmulas y procedimientos justos de tributación en un mundo globalizado.